¿Tiene información de que grupos afines del partido de gobierno están bajando a la ciudad del Alto? No hay temor por enfrentamientos. Yo creo que el temor, el temor es a vivir como Cuba. Señor, ¿sabe qué? Cuba está hace más de 60 años bajo un tirano. Venezuela más de 25 años. El siguiente país ha sido Nicaragua. ¿Sabe cuántos muertos han sumado? Más de 70 en los anteriores meses. Por la represión policial para defender un régimen de narcos, un régimen de dictadores, un régimen de delincuentes. Y nosotros en este momento en Bolivia, estamos defendiendo la libertad de toda Latinoamérica. ¡Dales un rayito de esperanza a los venezolanos! ¡Un rayito de esperanza a los nicaragüenses! ¡Un rayito de esperanza a los cubanos! ¡No nos van a ganar estos comunistas de mierda! ¡No nos van a ganar!